Al grupo 1 Volver a pillarle un poco al circuito Y hacemos una diaria severa Ahora que si me sale una buena carrera de aquí A este si que le meto control de tracción Me imagino que a este si En caso se va fuera de pista el que tenía yo detrás Uno fuera de pista ya Cuidado la vuelta Ok Por lo menos no nos lo encontramos nosotros Va a ser muy peligrosa la siguiente curva de derecha Muy peligrosa Ostias Gracias, gracias Gracias, si no me haces eso también me sirve También me servía que no me hicieses eso Cuidado La hemos liado en la primera curva Por miedo sobre todo A pegarla al delante Y luego ya nos ha comido la tostada de atrás La carrera más liada, ¿no? Muy complicada esta carrera, tío Como no consigas Marcar un buen ritmo sin errores Y que no se te acerque Es muy difícil, ¿eh? A la que te metan un pelín el coche Esto tiene un peligro Vale, voy a mucha distancia con los de atrás Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado en esta frenada Porque aquí hay que frenar mucho el coche Así que ojo, ¿eh? Es que se veía venir, tío Se veía venir Es que yo no me quiero meter en medio de ese lío, tío Yo estoy muy cómodo aquí Estoy aquí muy a gustito, tío Estoy súper a gusto, tío Es que da miedo Cada cosa que pasa en esta carrera Todo Da todo miedo Uf, cómo vienen los de atrás, tío ¿Cómo venían? ¿En serio, tío? Tío, pero ¿por qué no frenan? O sea, a ver Yo hay una parte de este juego De la gente que juega aquí Que no lo entiendo Es decir Si ves que vas más rápido que el de adelante Y le vas a impactar ¿Cuál es el motivo por el que no frenas? O sea, ¿cuál es? No, es que delante va más lento ¿Por qué no frenas? Va más lento, ¿de acuerdo? Adelántalo Si vas más rápido tú Aprovecha un momento puntual y adelántalo Mira que se están pegando los de atrás, tío Mira que se están pegando los de atrás Santo Dios bendito, tío Mira que se está pegando los de atrás 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 Estamos cerca de la segunda posición, incluso, ¿eh? Está ahí delante la segunda posición El que se ha escapado ha sido Rick Que vaya primero muy escapado Y esperemos que no cometa ningún error Porque se va a meter en un lío de tres pares, ¿eh? ¡Ah, qué mal, Javi! ¡Qué mal, Javi! ¡Ah, se me escapan, tío! Se me escapan Me ha derrapado mucho el coche en la primera Se me escapan, tío Sí, es lo que pasa, tío Que tienes que estar continuamente mirando el radar Y es muy incómodo, tío No puedes hacer una buena carrera No puedes correr concentrado mirando siempre un radar, tío Es absurdo Ah, tío, estoy frenándola Estoy frenando pronto y bajando la marcha mal Lo demás que tienen rebufo Lo único, bueno, viene la última vuelta Y vamos a ver lo que puede pasar ahí Porque están muy pegaditos con el rebufo y demás Y ahí es donde la pueden liar en esta última vuelta Estabais mirando el radar Mira, mira, mira Ahí viene el interior Cuidado No, he bajado marcha muy pronto, tío He bajado marcha muy pronto Se me ha cruzado el coche Y era una buena opción para alcanzarles, ¿eh? Habrá más, habrá más No os preocupéis que habrá más opción de alcanzarles Yo creo que alguna posición aquí todavía se pesca, ¿eh? Se están pegando, tío Se están pegando, se están pegando No he hecho ni una vuelta bien, tío Estoy tan, tan, tan pendiente Primero del radar, ¿y ahora? De todo lo que va pasando por delante Que no ha habido manera de hacer una vuelta en condiciones todavía ¿Qué ha hecho Rick para que le pillen, tío? Está re... ¡Oh, Dios! Cuidado, el Daivum Dicho sea de paso que no he practicado nada esta carrera Así que bueno Por lo menos... Mira, 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 mira ¿Estáis viendo el alemán intentando hacer tromper al italiano? Lo intento arrastrar para intentar no hacerlo trompear Mira, mira, mira Mira estos dos Y yo detrás Qué gracia me está haciendo Qué gracia me está haciendo estar detrás de estos dos Se lo va a llevar, ¿eh? Se lo lleva, se lo lleva Y se lo llevo Es que... Ah, espero... Vale, no va a tener los 20 y medio 100 Porque si no Le iba a lanzar el coche ahora El tío Y me iba a cazar a mí Espero que no lo haga, ¿eh? Ah, le he dado impulso, tío Le he dado impulso ¡Qué putada! Me eché encima, ¿eh? Lo podía haber adelantado Pero le he dado impulso, tío Le he tocado un poquito ahí detrás Y le llevo a dar impulso, tío Madre mía De mi vida Estas carreras son absurdas, tío Es absurdo Cómo se va calentando la gente Cómo se pasan todos de frenada Madre mía, tío Y Rick Y Rick Que había... Que se había puesto primero fácil Y cuidado, eh Cuidado que casi lo pillan Casi se la lían Vaya liadón de carrera más grande, tío Oye, para haberla hecho sin practicar nada Hemos adelantado posiciones, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!